Se dio a conocer que el Pleno del Senado aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de quien cubrirá la vacante de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue durante la sesión del 15 de noviembre del año en curso, cuando la Cámara recibió la terna que presentó al Ejecutivo Federal para la designación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está integrada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, cuyos expedientes fueron turnados a la Comisión de Justicia, informaron que el acuerdo dispone que dicha instancia legislativa verificará que las personas propuestas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política. Para ello, las convocará para que comparezcan a responder preguntas de sus integrantes, conforme al formato que acuerde su Junta Directiva. Se prevé que posteriormente la Comisión de Justicia presentará a consideración del Pleno del Senado el dictamen relativo a los requisitos de elegibilidad de las personas que integran la terna, documento que se publicará en la Gaceta del Senado por lo menos 24 horas antes de la sesión en la que se someterá a la consideración de la Asamblea. Con base en el dictamen remitido por la Comisión de Justicia, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, convocará a las personas que hubieran satisfecho los requisitos previstos por el artículo 95 constitucional para que realicen una exposición sobre la idoneidad de su candidatura ante el Pleno del Senado de la República. Durante estas exposiciones no habrá lugar a preguntas o debates. En otros puntos, el procedimiento precisa que, una vez desahogadas todas las exposiciones, se realizará la votación para elegir a quién ocupará el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección se realizará a través de votación por cédula y la persona que resulte electa rendirá inmediatamente la protesta al cargo. Agrega que, realizada la designación, la presidenta de la Mesa Directiva lo notificará al presidente de la República y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales que correspondan. Además, en el supuesto de que en la primera votación ninguna de las personas propuestas reúna la mayoría constitucional requerida, se realizará una segunda votación por cédula de manera inmediata. Si en la segunda votación no se reúne la mayoría constitucional, se menciona en el documento que la terna se tendrá por rechazada y el resultado se comunicará al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 96 constitucional. Informo para Canal 13 Camila Islas.